Hoy estaremos yendo a la mina, a los niveles de hierro para poder matar a todos los mobs de ahí Y a ver si tengo suerte de obtener el rollo enano 2, gente Hola a todos, yo soy RoyGamer para quien no me conozca, así que por favor prepárate un favorito, tu vida favorita Y espero que disfrutes este gameplay Ya estamos aquí gente, hoy no es el cumpleaños de nadie, para que vean hasta el día 11 tenemos bastantes días sinceramente Para poder conseguir cosas y demás, mira ya tenemos berenjenas listas, vámonos Esto me gusta un huevo, ok, todo esto, yo creo que todo esto lo voy a vender, no sé si guardar cosas para hacer las mermeladas y demás También te digo, mira voy a vender todo este dote que me salió ahora mismo y ya está Y vemos después si vale la pena o no y ya está, al final lo veremos Al final toda la cantidad de dinero que obtengamos pues la veremos, ok Necesito regar estas 3 plantitas de aquí y ya estaría gente, ya estaría A ver, vámonos rapidísimos, necesito hacer esto bastante rápido también te digo Vamos a ordenar todo esto, necesito mi regadera Dale, vamos a poner a regar esto Quisiera mejorar mi asada, perdón Ayer o también el día de hoy Pero no sé si me dará tiempo o si me dará el dinero Sinceramente No sé cuánto, cuánto costaba esto A ver Vamos a dejar esto aquí Me llevo la asada por si acaso, de todas formas Ordenamos Aquí Ordenamos Está ordenadito Ordenadito Y ordenadito, vale Vamos Bueno, me voy a llevar otra Otra de estas Me voy a llevar estas dos Y ya está Para la comida Y voy a agarrar lo que viene siendo la cubetita esta Toma Y vamos a acariciar a nuestros animales Básicamente, gente A ver, aquí hay una Aquí hay otro Tres Me faltaría una Una gallina Por aquí debe de estar escondida O algo Ah, ya la veo Creo que está hasta abajo Ahí está, mira La sabía Lo sabía Lo sabía A ver Leche Leche Vámonos para acá Otra vez leche Y la última Y vamos por nuestros huevitos de las gallinas Y ya estaríamos, gente Ya estaríamos básicamente del otro lado Vale Toma Toma Y listo Ok Vamos a tener que dejar Haciendo Produciendo Convirtiendo Todo esto O sea, los productos animales Que nos dan más dinero De momento Vale Toma Toma Y toma Listo Me dejaron solamente uno normalito Y los demás Pues XL Ok Lo tenemos Vamos a ver si están listas las setas Yo esperaría que sí Espero que sí Y Venga Vamos a guardar Pues yo que sé No, mira Estas las vamos a vender todas Ya está No vamos a guardar ninguna Todas estas las venderemos Tengo que guardar La cubetita está Pues aquí mismo Y toma Listo Por cierto El esta cosa El hongo este que nos creció por aquí Que Lo puedo Lo puedo talar Y me dará de estas puras setas rojas Pues no lo sé Sinceramente ahí Lo dejaré de momento ahí Y ya estaríamos Ok Me tengo que llevar algo Pues mira Me voy a llevar Es que ni siquiera tengo Tengo Hierro suficiente Para poder Upgradear esto Lamentable Vamos a dejar haciendo eso Y Ya está Luego vemos Vemos en el siguiente capítulo O sea Lo investigaré Fuera de cámara Y en el siguiente capítulo Vemos si Upgradeamos La asada O no Vale Vámonos a ir Desde temprano Ya te digo yo Planeo estar todo el rato Ahí Sinceramente Todo el rato En la mina Para ver Si tengo la suerte De que me salga El rollo enano 2 Gente Porque es que no hay manera En la tierra Para arar Solo está El coma 1% De probabilidad Y al matar Los mobs De los niveles De hierro Solo tengo El coma 5% De probabilidad O sea Va a costar Lo suyo Sacar Los rollos Que me faltan Y eso Mira tú No me gusta Para nada A ver en el 45 A ver Menos 40 El 40 El 35 El 40 Nos vamos al 40 Ya está Desde el 40 Vamos a bajar Uy esto es A un agua marina O algo así Creo que era Si agua marina Venga Y venga La probabilidad Está en estos En las babas azules En los murciélagos azules En estos Los hundes de polvo Y en los fantasmas Tú En los fantasmas Básicamente todos los enemigos De lo que viene siendo Pues Los niveles de hierro También vamos a estar aquí Porque Como vieron No tengo suficiente hierro Y conseguirlo aquí Pues ya Mira Mato dos pájaros De un tiro Y ya está Toma 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 También te digo No sé si en algún punto Agarrar una misión De los tablones Y hacerla Tú También te digo Por favor Coméntalo Si te gustaría Verme haciendo Una de las misiones De los tablones Es que la verdad A mí Yo siento que pierdo El tiempo Más haciendo Las misiones De los tablones Que otra cosa Sinceramente Pero si ustedes Me dicen Que les gusta Le gustaría ver Hacerme una de esas misiones Pues las Las hacemos Sinceramente Te lo digo De verdad Toma 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 La idea De esta serie Es que Pues prácticamente Ustedes y yo Lo juguemos Ustedes dándome Los consejos Que vean Necesarios Y demás Y yo Pues poniéndolos A prueba Básicamente Ok Uy otra Hoy tengo la suerte De las escaleras O que pasa Me salieron dos Que si seguidas Ok Por aquí hay Primero El slime Primero lo importante Los mobs Vale Nada No hay suerte Vámonos Vámonos Y por acá arriba Estoy viendo cositas Toma Un poco se habla De las canciones Bonitas Muy buenas las canciones Toma Toma Y se acerca Y muere Vale Lo tenemos Lo tenemos A ver Sinceramente Estaría matando Como tres pájaros Y un tiro Porque si me sale Lo que viene siendo El rollo enano Estaría muy bien Consigo hierro También Consigo minerales También piedras preciosas Y también Podría estar subiendo El nivel del combate O incluso De lo que viene siendo La minería O sea Matamos un huevo de pájaros De un tiro También te digo Que por cierto La experiencia se acumula Creo La experiencia que te dan Por estar minando Para poder subir El nivel de la minería Yo lo comenté En capítulos anteriores Que me gustaría poder Tener una barra O un menú Donde se me Se me especifique Cuanta experiencia Me falta Para poder subir Al siguiente nivel De las habilidades Eso estaría muy bueno Pero claro Supongo que Con algún mod Se podrá Pero Si no está De forma nativa Casi 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 No me gusta Jugar con mods Si estoy Estoy sincero Casi no me gusta Como No sé No sé Soy muy A la antigua A lo mejor Tal vez Puede ser Que sí A ver Por aquí Hay más yerrito Por cierto No he encontrado Ni siquiera La bajada Ojito con eso Ojito con el dato Toma Toma Que por cierto Si no has ido A ver el capítulo Anterior Te invito Que vayas Si lo veas Porque obtuvimos Tres libros Tres libros Tres especiales Uno que me da Experiencia Que se lo compré Por cierto Y los otros Los obtuve Pescando Talando Y demás O sea Una bendita locura Te lo digo De verdad Ahí está la bajada Nos vamos Por aquí debe haber Slimes O babas Azules Que son las que Me podrían Pues dar El rollo enano Y son las que más Ah Lo tengo No es el rollo enano Tres brother Hermano Se supone que el rollo enano Dos también te lo dan Estos brother Bro 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 El rollo enano Tres Dos rollos enanos Pero pero Dos rollos enanos Tres Como es posible Como es posible Esto Como es posible Esto Estoy Ahora mismo Loco Tu Requiero el dos No el tres Y me salen Pero es que de verdad Esto si ya me enojó Como es posible Que me den dos 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 Y los voy a tirar Porque es que ni para vender Sirven Porque creo que te dan Como una moneda Y ya está Estoy Estoy bastante enojado Estoy bastante enojado Y frustrado Óyeme Óyeme Brother Brother Es que de verdad Es que de verdad Es para llorar Es para llorar esto No te creo Mira una omni-gioda Al menos obtuve algo bueno De aquí Y ya está Toma Toma Uy otra bajadita Vale bastante bien Toma Toma Listo Tenemos un huevo De duendes por ahí Y de hierro también Que eso me viene bastante bien Te lo digo de verdad Toma 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 Listo Viene el duende Me lo quito de encima Perdón Le estoy dando al otro botón Oye Se me Se me va a complicar Con estos ¿O qué pasa? Son las cuatro ya Por cierto Y No veas Lo que se me va a complicar Los rollos enanos Estos asquerosos Es que no es posible Tú Te lo digo de verdad Sigo en shock ¿Cómo es que me pudieron Haber dado dos rollos De esos? Dos rollos nivel 3 Tú Dos No te creo Eso ya fue una estafa Ahí si fue robo Pero robo A ver Uy aquí no hay Normalmente siempre hay Como hierro Menas de hierro Aquí Y no eh Que por cierto ¿Cuántas llevamos? 33 Mira me las voy a poner aquí Para tener el dato ahí Pues para verlo Básicamente Necesito la bajada Son las cinco Me voy a ir tarde Hasta tarde También te lo digo Uf Toma Y si me acabo Los niveles de De hierro Que lo dudo mucho Pues vamos a Tener que salir Y entrar de nuevo A la mina Desde nivel 40 creo que era Toma Toma Listo Fácil Piquito esta Piquito esta Bajadita Voy a ver si hay algo por acá Voy a intentar Hacer una desesperada Fíjate tú En principio En la wiki Nos dice que solo sale El rollo nivel 2 Arando En los niveles inferiores No en estos Tú En los niveles del cobre Ahora Lo estoy dudando Demasiado Te lo digo de verdad Porque es que Es que es rarísimo ¿No? O sea No sé No sé Me parece muy extraño Que no me aparezca ¿Cuántos capítulos Hemos estado Arando? ¿Cuántos capítulos Hemos estado ¡Ah! ¡No te creo! ¡Lo tengo! ¡El rollo enano 2! Es que es llorar Y te lo dan Es llorar Y te lo dan Tú Bueno Bueno Es que de verdad Yo te lo digo ¿Eh? Yo te lo digo Es que es una locura Esto Vale Y ya solo me faltaría Pues lo que viene siendo El rollo enano este Tú El El 4 Y ya estaría Pero claro Ese Ese se supone Que te lo dan Eh Cualquier tipo de monstruo Puede dártelo A excepción de los monstruos La mayoría de esos Creo que aparecen En lo que viene siendo Eh La caverna calavera Cosa que todavía no desbloqueamos Entonces cualquier Mob de aquí A excepción del golem De piedra Me puede dar El rollo enano 4 Y también se puede obtener Arando En los pisos estos Pero solamente Eh Si ¿Cómo se llama esto? Solamente en el nivel 80 En adelante Entonces claro Pues Ahí como que no ¿Sabes? Una omnihioda Piedras Hay un huevo de estos hoy ¿Eh? Hay un huevo de estos hoy Mira lo bueno de estos Es que En cada Cada cierto enemigo De estos Me da ¡Uy! Me da este carbón Y eso me viene bastante bien ¿Eh? También te lo digo Bueno me voy Me voy Toma Toma Bueno Pero ¿Cuántos enemigos hay hoy? A ver necesito la semilla esta De café ¿Eh? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Mira voy a tirar la savia No me interesa La semilla de café me importa Porque a lo mejor La planto En macetas Cuando desbloquee las macetas O algo ¿Eh? Porque Con el café podemos Pues hacer tazas de café Que nos dan velocidad Y eso es muy bueno Toma 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 Más tampoco En exceso Pero Eh Hemos venido por el rollo enano Bastante bueno Yo creo que Me voy Muy contento El día de hoy Sinceramente Con lo que hemos obtenido Tú Te lo digo de verdad Venga Ay no No te lo creo Una horda A ver Me viene bien Tú Me viene bien Me viene bien Me viene bien Me viene Que te cagas Sinceramente Venga 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 por mí A ver si es cierto A ver si pueden conmigo Que yo soy todopoderoso Es que soy buenísimo Míralo Es que ni vienen por mí Eh No vienen ni por mí Me tienen miedo Ja Increíble Ok Vamos Ahí viene uno Toma Toma No me lo dio Lamentable Pero al menos Al menos El rollo enano 2 Ya lo hemos obtenido De forma bastante buena Eh No hemos subido el nivel De habilidad No lamentable También te digo Por eso quiero yo El menú este Para poder ver Cuánto me faltaría Pero no es posible No es posible A ver Son las 9 Vamos a estar hasta las 10 Yo creo La sonora cavernaria Esa que se quede ahí Uh Son infectada Por monstruos Venga O plagada Como lo quieras ver Es lo mismo Ok Uy El fantasmita Toma Toma Fantasma Venga Toma No ven Solamente está el fantasma No te creo No puede ser posible Solo Solo está el fantasma Solo está el fantasma Voy a tirar esto Y el cuarzo Me lo quedo El cuarzo refinado Ya está Que solamente estaban Esos monstruos Lamentable No Lamentable Mira geodas Uh Uy Uy Y más Uy A ver La geoda de hielo Me interesa Mucho Voy a comer Esto Voy a comer Las dos Y nos vamos Ya a casa ¿Vale? Porque es que si no A mi me va a dar algo Ok Tiro esto Tiro las zanahorias Y ya está Lo tengo todo Nos vamos Mira Uf Es que todavía hay algo aquí Es que me llama Me llama esto Venga Venga Es que podría Estar la suerte De que Uno de estos Me lo de Nada Vale Nada Nos vamos Ya Nos vamos A la casa Porque ya son Casi las once Y me tardo Un huevo En llegar a mi casa Pero ya está Gente Rollo enano dos Conseguido Se lo vamos a dar A Gunther Y ya está Me faltaría Solamente Un rollo enano Más Para poder Ir a hablar Con el enano Gente Que el enano Cuando ya hablas Con él También se anexa Al menú social Como un vecino Y para poder Aumentar El nivel de amistad Con él Ahora bien Hay una cosa Que él vende Creo Creo que él vende No lo sé Es como una paleta Que te da Estadísticas Para la mina ¿Por qué la quiero? Porque se supone Que ese es Uno de los objetos Universalmente A ver Que le gustan a todos O que le encantan A cualquier tipo De aldeano Aquí en el pueblo Entonces Estaría bien Comprárselo Comprobar que sea así Y Si es así Pues comprar un huevo Y cada día Darle a cualquier En el PC Que veamos Dárselo Y ir subiendo El nivel de amistad Con todos Tú Sería lo suyo Sería lo suyo A ver Ahora bien Necesito Necesito ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Pues más chiles Ya está No hay de otra No hay de otra Que más chiles Ya casi se A ver Ya se está haciendo tarde Es bastante tarde Pero es que ya está listo esto Buah Somos bastante veloces También te digo Esto Esto Y lo demás Me lo guardo Lo demás Me lo guardo Rápido 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 Guardamos No Guardamos aquí Guardamos esto Guardamos los chiles La semilla No bueno Esta la pongo Acá en las semillas Ya está Ah que no tengo Que es la primera que tengo Bueno 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 Es increíble De verdad te lo digo Ok Tenemos ordenado El inventario Para el siguiente capítulo Acariciamos al gato Dormimos Y nos vamos ya Ok ¿Cuánto ganamos el día de hoy? Cuatro mil Cuatro mil Casi cinco mil De la pura Agricultura Es que Es un huevo de dinero Cinco mil de oro Cinco mil monedas Muy buenas La verdad También te lo digo Tenemos ya Otra vez Diez mil Once mil Y sería yo creo El momento Mira ya están Las demás Berenjenas Yo creo que sería el momento De De upgradear Alguno de estos dos Ya te digo Que me importaría Upgradear Más el establo Que el corral Pero bueno gente Hasta aquí llegaría El episodio de esta ocasión Ya sabes Suscríbete si no lo estás Dejame un buen like Activa esa campanita Y comparte ese video Y nos veremos En el siguiente episodio gente Chao chao